Oh y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a una WITNESS y nos vemos el público en este hoyo, aquí abajo y vamos a una madre allá arriba, no sé para que sea estoy yo, no está bien, estoy yo no seas mamón, ¿saben dónde estamos? estamos donde no podíamos pasar en la parte del agua, estoy seguro ay wey, por allá arriba hay algo es que se parece de amadres esto, a ver, para la gana tratan de empezar a decir pendejada no wey, será que sí, tal vez sí, pero se parece muchísimo eh, porque se dice muchísimo WTF uy no mames, ¿qué es esto? eso no está tan... ay wey, si está bien pinche, orate wey WTF qué madre es esto wey qué pasa por... qué es eso de allá arriba orale wey está bien bonito, no seas mamón si me dijeron tener una isla de ustedes así con todo este desmadre un pinche millonario loco, ¿y aquí qué? hasta aquí puedo pasar y ya si tiene puerta, pero ¿y aquí? no entiendo esto y vas abriendo, desbloqueando más y más y más y más esto es como que una sala para escuchar algo, ver algo no sé qué pedo es esto wey está bien raro es un pozo entiendo que es un pozo, pero... y esto son bocinas como aquí muy bonito y todo, pero... ok, pedo o sea, sí lo puse bien no... no... no pues no... vino a entender qué hay que hacer aquí... no... no... ok, pero no pasa nada... ok, vamos a... a checar... a checar nuestro entorno 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6... tenemos que hacer una de 6 entonces 1... 2... 3... 4... 5... 6... es que no importa lo que haga, igual me dice que estoy bien pero no sé qué hayan que hacer aquí la verdad, no tengo ni idea a la mierda, la esquinta de ella está más loca ya la cague si a no mames, ¿y aquí cómo? what the fuck? uy wey qué pedo que sonó? o sea, que te rompen el culo si pierdes, ok eso no sonó ah, ya se quitaron dos, ¿vieron? ooooo vino a entender, vino a entender qué quieren decirme con eso los extraterrestres ok, eran dos así, dos así, dos así dos de arriba ahora deben ser las dos en diagonal, este y este ok, lo más seguro es que hay que hacerle algo aquí así nooo wey ahora sí son los de diagonal maldita mierda sea no entiendo qué... qué pedo con esto la verdad no entiendo ni madres pero ni mierda wey quién sabe qué pedo con esto wey ahora tengo... tengo otra... opción por así decirlo, porque... no es para qué porque aquí había activado esta que no sé para qué es esta madre y ahora activamos esta... tira al revés pues yo la veo igual saben qué, atrás del molino había algo no sé si se acuerdan atrás del molino este había algo que era el pedo de las manzanas que era el pedo de las manzanas no sé de la madre las manzanas vamos a ver si aquí hay algo no mami, aquí no hay nada wey no pues mi no entenderla pero ese cable no baja para nada y de hecho ya se quedó así estático esta madre aparte ay... no entiendo si tienes que hacer o sea nada más que se vea bonito que empiece a girar y ya tanto pedo para el sobatón, neta en serio neta 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 no me están choreando oh... oh... pues X no? aquí está la pinche ciudad esa que está bien pinche hardcore que creo que es lo consecuente porque... no le veo otra cosa a Holly oh... y las piedras, ya vieron las... que pedo con esto está bien orate wey pero orate... y eso que pedo yo no entiendo eso de los cuadritos wey a ver... a ver... no... no... que será? que me quiere decir esta madre wey por la orilla... no sé que me quiera decir esa madre no le entiendo wey es que mínimo hubiera un pinche tutorial para este pedo pues bueno no hay tanto... tanto show pero así está cabroncísimo eh hay muchas cosas... aquí hay un cable miren orale wey... ahí se ve misterioso wey ok y aquí que? no se nada? puta madre baja de la torre... sube... como subes quien sabe... puta madre wey esta lleno de cables de madre... no mames... no se que pedo... puta otro que no se ni que madre... sepan que aquí había uno arriba que no pude hacer... que no se ni que chingados tenemos que hacer no? según yo... hay que hacerlo reflejar contra el sol wey... ah... y ya tu te fijas que pedo no? pues no... ah... ah... mi choca saga es el juego... yo le picaste como diez mil veces y la madre se me duele... y esas chingaderas negras no se que son también salen raro... esto no se que sea señor... que hay una nube negra... siempre hay una nube negra... no se que indique... esta bien raro... esto no se que es wey... ooooooh... vieron? osea ahí brilla... y luego que? eh... acá abajo también hay unas cosas bien raras que no se ni para que son... mmm... aquí hay un cable... de esta madre... puta pero este si no se que tranza eh... no se ni de donde empiezo ni que... ni que o que para que cuando que eh... asi que eh eh... esta bien pinchorate ese perro... y no se que tranza... miren aquí el pinche de la madre de Karen... es que se me hace que pedo... muy bonito su lugar mas... muy bonito su destruirla pero no entiendo... ni mierda de esto wey... esto que ahora es que es un templo japonés? a la mierda que bonito esta wey eh... si wey... soy templo... que chile de ahí... por madre wey... que es esto? sepala... sepala... no... ah... bien chiles... oh... pero ya estoy ahí... entro y me encierran wey... ya no puedo salir... valio madre el juego... estoy todo... pero todo wey para esto... ok... ok... aquí... y luego... ahhh... ¿Qué es eso? Aja, ¿y ahora qué? Osea ya puedes ver payagüera y que Y ya No mames aquí pantallas Esto como lo activo What the fuck No entiendo nada esto wey Pero nada 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 Lo entiendo No no lo entiendo nada Bueno banditas Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Que más witness Para los cursos Que más hay no La verdad está bien extraño Como la manita Vem ahí